Bueno, vamos a iniciar el programa de hoy Con Boolin 47 Boolin En Focke Music.net Hicimos el estreno oficial de los más recientes de Boolin Que lleva por el nombre Chan Chan Ok Una canción jocosa Sandy Con el humor que caracteriza a Boolin Un arreglo musical por Breiko Productor de los más destacados que tenemos allá en República Dominicana En el área del Dembow Entonces pensando bien Sandy Y analizando Observando el trabajo de Boolin 47 ¿Merece un musical Boolin en Premio Soberano 2017? Ya que no fue nominado como revelación del año Yo creo que lo merece Ya que no fue nominado como tocaba decir Hay que reconocer Y hemos también reiterado ya muchas veces Santiago De que Boolin ha sido un fenómeno señores Ha sido un fenómeno Y en esta ocasión Si no es reconocido Si no es nominado Sería de buen gusto para el público que lo sigue a él Y para el mismo público que sigue de manera constante cada año Estos premios Sería de buen gusto Y le sumaría en ciertos puntos A la premiación Un musical de Boolin Tú sabes que el Premio Soberano Ha auspiciado por cervecería nacional dominicana Y copatrocinado por Claro Ambas marcas De consumo popular Entonces Boolin es un artista popular Un artista que viene de las entrañas del pueblo Que es básicamente El target del público Que consume Los productos de cervecería nacional dominicana Dígase Cerveza Presidente Dígase Brahma Dígase Malta India Dígase 9-11 Etcétera Sandy O sea Sería Sería Tanto Una muestra de fidelidad ¿No? Para los patrocinadores Una inclusión de un musical de Boolin Y también un premio Un premio Y un toque de confianza para el pueblo El pueblo que apoya este premio cada año El pueblo que le da seguimiento ¿No? A la producción artística De premios soberanos Premios soberanos año tras año Y también un toque de confianza del mismo Boolin Ya que vuelvo y reitero Es un artista que viene del pueblo Un artista popular Entonces estos son los premios del pueblo O sea Sería algo súper interesante Un musical en torno a Boolin Un joven que usa frases populares ¿No? Que le entiende el barrio Tiene un lenguaje llano Que le entiende Que le entiende el populacho Sandy No y que tú sabes que Ciertamente Los temas que ha pegado Boolin O sea son temas jocosos Son comedias llevadas Al ámbito musical Si se puede decir O sea que yo no veo como No veo ningún pretexto en esta ocasión Para que por lo menos musical Le pueda interpretar allá en los premios Además tú sabes que ya desde ya Hay cierta inconformidad Con estas nominaciones Que han publicado ya a Croarte O sea que no estaría de más Que ciertamente a Croarte Tomar en cuenta Este fenómeno musical O fenómeno de las redes sociales Que es Boolin Y pudiese entonces Darle una participación musicalmente En estos premios Como te dije en su momento La gente podría aceptar De manera positiva Que Boolin pudiera participar En esta ocasión En un musical Sería excelente hermano Bueno Hoy un súper contenido En Alofoque Radio Pueden descargar El Chan Chan De Boolin 47 En alofoquemusic.net Y también disfrutar Online esta canción En la mejor aplicación Para escuchar música Alofoque Play Descarga gratis En el App Store Y también en Google Play No se despeguen De su dispositivo Electrónico Para que puedan disfrutar Del contenido de hoy Alofoque Radio Show Bueno que bien Seguimos Seguimos en vivo Por CACU 94.5 Señores Alofoque Radio Show Alofoque Radio Show La Escuela Urbana Por CACU 94.5